¿Cuál es el vídeo? Yo es que... Es que pensaba... Hostia, me va a decir... ¿Qué haces tú? Un poco de vidrio ¿Para el Facebook que va? No... Ah, sí? Era vídeo ¿Es vídeo? Estupendo Esto ¿Es que no hice hablar? ¿Es que no se hiciera llegar a la構usión? Solicido Y en el resto ¿Y en lo que está más sensorial? El actuar en el mundo ¿Aquí podría ser el sencillo? No, 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 no ¿Qué haces como la...? ¿Vale a la una pequeña música? ¿En cuanto? ¿En exploited produceduras? ¿De qué haces quedado? ¿Es de qué? ¿Por qué? ¿Em los mandamientos? ¿En los muebles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En los suplodos ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!